Nunca tuve bigote, ay esto es muy real, esto es el show de la comedia, bueno todos votamos 2 a 0, alguien votó 1 a 1, no sé quién fue, pero bueno, Rush, yo dije hace media hora al Pixavance, pues bueno, vámonos que tenemos que entrar, que van a seleccionar, no lo sabemos, que van a jugar, tampoco lo sabemos, pero sabemos que van a denegar personajes, así que vamos. Ya no es necesario que Rushes, ya se acabó, ya se acabó el sketch, ya no hay más que yo. Ya tenés más guion, Thunder, por favor. Mi Triger, dije. Mi Triger, el Matiz globaliza, no sé qué. Bueno, yo voy a pasar con los Bans antes de darle el pase a Sui, banean B, que ha estado muy fuerte dentro de la jungla, la Kali es muy importante para que todavía no la pueda tomar, porque bueno, uno de sus personajes que también puede usar de buena manera, el Wu con dos veces piqueados por parte del equipo de Retai, aunque no funcionó, sí se vio la potencia que tenía, y Diamond 2 sigue jugando alrededor de banear personajes muy metidos en el meta, como el Maokai, la Yumi, el Udyr nada más me da un poco de ruido. A mí el Udyr no me parece un mal ban, déjame decirte, porque siento que es bastante flexible en este meta, puedes hacerlo totalmente tanque, puedes hacerlo tanque AP, puedes hacerlo por ahí. He visto algún que otro Udyr salvaje y que se hace cosas AD, o sea, realmente sí me parece, quizás no es lo más fuerte para banear, pero no lo veo como, uy, qué raro, no lo veo como un, ay, qué terrible que hayan cogido por acá como van al Udyr. Lo que sí me parece curioso es que del otro lado les haya dado tan igual la posibilidad de Lucian Nami, porque tenemos a Spectacle Brothers que ha piqué ahora Nami, obviamente para ir a Lucian Nami, mientras que Diamond 2 dice, bueno, me da igual, yo tenía mi estrategia pensada para esto, vamos con la serie Lulu. Que yo sé que a Thunder no le gusta mucho lo de la serie Lulu, todos y todas sabemos que al final, pues, Yumi viene mucho mejor, pero está baneada y la realidad es que Lulu potencia muy, muy, muy bien a la serie. Thunder no va a salir cazante, superalo. No me dejan ser feliz, eh. A ver, yo lo que no entiendo de la serie Lulu es que como que no sinergiza, eh, y tal. Me he reído, me he reído, ha sido un día de risas el día de hoy, pero ¿por qué NAR en contra de Fiora, eh? Que agresivo, eh, a manos de Deadly, además de que le gusta jugar, que personaje es bastante agresivo y le gusta jugar mucho la fase de líneas, jugar un poquito en desventaja, puede ser peligroso. Me sorprende que los chicos de los osos de anteojos hayan tomado la iniciativa supremamente fuerte y los chicos de Diamond 2, en mi opinión, se hacen un counter pick. Seri no puede tradear, va a estar jugando bajo torre todo el game y va a quedarse bastante por detrás y Lulu va a tener que verse obligada a rotar, a competir contra otros personajes, ya depende de las selecciones dentro de la jungla. Y sin denegado, de hecho, mucha más eficiencia, muy buena denegación de los chicos de Diamond 2, dentro de la jungla y bastante rotación. Y la Sejuani para poder acompañar a los posibles personajes con bastante básico y retener bastante dentro de la jungla. ¡Pola! Últimas denegaciones, no sé, yo quiero casante, eh, yo quiero gritar el Una, Una Gile. Ah, bueno, ya me preguntaba cuándo iba a poder hablar, la verdad. Se va la Sejuani, se va El Isin, dos jungleros súper importantes, el Zack también que está fuera de la ecuación en este caso. No sé si vayan a focusear un tanque, el viejo también sería una selección muy buena para jugar junto con la Lulu. Pero Thunder, ya hemos visto Seri y Lulu en contra de Lucian Nami el día jueves, si no me equivoco lo jugaba el conjunto de Antares y fue un disparo en el pie, ellos mismos se conterearon. Así que muy complicado en este caso, Diamond 2 necesita un carry potente en la jungla que mueve el juego temprano. Y este Hecarin no me desilusiona, soy, se ve fuerte. Me gusta más el Hecarin, me gusta más el Hecarin. Sí, me gusta mucho más el Hecarin. O sea, el Paxar y Zed que se podría piquear de flex, pero tienes demasiado, vas a acondicionar mucho el midlaner. Así que, Zinsou, última selección. Ok, bueno, también es early game, digamos. O sea, sí, sí, también es early game, pero creo que el Hecarin definitivamente venía mucho mejor. Me parece que con Hecarin es mucho más sencillo molestar a ese Lucian Nami. Creo también que viene muy bien potenciado con la Lulu, pero bueno, Zinsou tampoco es que me parezca mala opción. A fin de cuentas, cumplen más o menos el mismo rol para esta partida. Por el otro lado, por parte de Spectacle Ver, responden al parecer, no, al parecer no, responden con la Syndra que ya es seleccionada. Y entonces nos queda ver quién va a ser su junglero para esta partida. No me parece para nada mal el Diego, de hecho, estaría bien para poder alcanzar. Se apoya muy bien junto con la Nami. Vamos a ver la última selección. Si no, también pueden jugar un personaje un poquito más tanque dentro de la jungla. A mí el Zinsou me parece muy buen pick porque, de paso, el Lucian si se fedea, puede mantener el rango. Lo mismo con la Syndra en este caso, aunque no la hayan seleccionado. Con la Lula aguanta muchísimo. Así que puede dar bastante tiempo a que Seri pueda perseguir a sus rivales. Y inmiscuirse dentro de la batalla. Al final, no van por nada tanque, van full agresivos. Los chicos de Spectacle Ver, o sea, bastante potencia dentro de la partida. Y aseguran también un late game con la Fiora y la Syndra y el Graves. O sea, que mantienen potencia dentro de la jungla con toda la habilidad. Y la última selección para Toadi, la selección de la misma LeBlanc. Vamos a ver si esa LeBlanc hace buenas rotaciones a manos de Toadi y que era gente de presión. Y a la Owe, bueno, tiene mucho que demostrar dentro de este enfrentamiento del día de hoy. A ver si saca a relucir la Syndra, que para mí es un excelente buen pick. A ver, me gusta la idea de jugar full daño en la composición de Spectacle Ver para guanchotear a la serie. Y que no funcione tampoco la Lulu, digamos, dentro de la compo. No puedes darle, enormizar una de carry que termina siendo borrado muy, muy rápido. Pero por otro lado, tampoco me gusta la idea de jugar cuatro personajes de rango en contra de un Sin Sao. La guardia creciente de Kalion va a denegar todo ese damage. Incluso si la Syndra se siente cómoda lanzando la definitiva, el Sin Sao no lo va a poder borrar. La LeBlanc es un personaje excelente también para buscarle franqueos a la Syndra. Siento que Diamond Dose ha dado en el clavo en estos picks de la jungla y medio. El único tema es cómo detienes una presión dividida, ¿no? La Fiora, si deshaga el control, no es cualquier Fiora. Es la Fiora de Kungma, un jugador top laner peruano muy experimentado. Y forjado no en nuestra tierra, sino en otras LVPs. Ha jugado LVP Argentina y ha jugado en Tier 1 incluso. Así que es un player que está volviendo aquí a la LVP Perú, digamos, o al competitivo peruano. Y hay que tenerle respeto. No puedes dejar que tenga una Fiora así nada más. Y juegas una composición de cerrarte los cinco personajes y buscar unos pick-ups. Que tal vez el equipo de Spectacle Bears pueda estar coordinados y evitarlos. Entonces, para mí me gusta más la compu de Spectacle Bears. Solamente por el lado de Akuma con Fiora. Pero Diamond Dose se siente más sólido los cinco en conjunto. De todas maneras, debo decir que algo bueno de la compu de Spectacle Bears es que me parece quizás un poquito más sencilla de jugar. Sí considero que Diamond Dose necesita muy buena coordinación y necesita ponerle mucha atención en especial a esa LeBlanc. Para que pueda sacar su potencial en el juego temprano. Que pueda llegar a estar cómoda, me refiero en el juego temprano. Y que de esa manera se termine fideando. Porque las cosas como son. O con LeBlanc te va muy bien o te va muy mal. A fin de cuentas es, o puedes one-shotear a alguien o ya no hiciste nada en el juego. Tienes que sí o sí poder borrar. Entonces, sí creo que por ese lado Spectacle Bears la tiene un poquito más fácil. Por el lado de poder hacer cosas en la partida. Bueno, muchachos. Entonces, a demostrarlos ellos en la grieta del invocador. Yo me despido. Los debo a ustedes dos para que canten. Y se hagan. Posiblemente puedan hablar y ya no me digan que me robé el show. Adiós. Por el Tandar, te queremos Tandar. Me encanta que estés TryHard en esta jornada. Así como nosotros también venimos TryHard. Están TryHard los jugadores en la constelación entre las estrellas. Están los dos equipos protagonistas. Viene Spectacle Bears en contra del equipo de Diamond Dogs. Es correcto. Esta partida está o va a estar muy intensa. Venimos con todo el hype. Que hablando de hype, les recuerdo que en hype están los mejores datos, juegos retros, novedades, esports y más. No se pierdan de la interacción en vivo con expertos y expertas para jugar y pedirles tips. Siguiéndoles en todas sus redes como arroba hype guión o fi. Hermoso. Recuerda, el mundo gaming está en hype. Arranca el partido entonces. Kazamura, que no lo veíamos hace bastante tiempo. En su última participación con el conjunto de The Lands in Demons. Ya bastante olvidado en algún punto. Pero aún se ha mantenido como que activo en las redes sociales. Este jugador, pues ha estado en opiniones distintas. Nos han dicho que ha sido un diamante en bruto, todavía sin explotar. Algunos dijeron que fue un jugador que no dio del todo la talla. Ahora es su momento. Ahora es su momento de brillar. Y qué mejor que con la escuadra de Diamond Dogs. Un equipo que ya ha campeonado dentro de Perú. Ha campeonado en Supercopa. Tiene que estar a la altura. Tiene que estar a la talla. Y Spectacleverse. A ver, este va a ser también su primer juego. En un camino donde ya hace mucho está buscando campeonar en Perú. Es correcto. Y es que ya lo habíamos dicho al inicio de la jornada. ¡Eh, eh, eh! Es que es nivel 1, por favor. Un poquito de tranquilidad. Les pido. No nos dejan ni siquiera dar la introducción a los equipos. Polaridad, ¿qué es esto? Lo que les estaba comentando antes. Que se pudieran traer como locos. Es que, claro. El año pasado ya hemos visto a estos equipos. No con las mismas escuadras. Pero, pues a fin de cuentas. El equipo te genera un tipo de expectativa, ¿no? De lo que como staff. Como detrás de cámaras. Detrás de lo que nosotros vemos aquí en la partida. Ellos están armando. La forma en la que arman los rosters. Pues ya tienes a fin de cuentas. Un poquito de esperanzas. En cómo va a ser un poquito de también. La vara alta, por así decirlo. Así que espero que puedan dar la talla en estas partidas. Polar. Y atención con el juguero de Spectacleverse. Que plantea un ganqueo bastante temprano. Siendo nivel 2 con bonificación roja. Casamur está en peligro. Ralentizado. Pero le hacen focus rápidamente a Adri. Nivel 1. Le pegan muchísimo. Escudito. Sálvame. Corre mientras puedas. Pero no va a ser el caso. Primera sangre para el conjunto de los osos. Arranca potente con garras. Spectacleverse. Arranca con muchísima. ¡Oh, oh, oh! Asesinato. Y es que Casamura dio un pequeño pasito en falso. Y Katz lo aprovechó de un segundo a otro. Nivel 2. Lucian Nambi es cuando más tienes que respetar. Y Casamura por no querer quedarse atrás con el farm. Terminó muriendo. Y esto no solamente es un Lucian con una kill y una asistencia. Sino que también es un Lucian con mucho más farm. Desde el inicio terminó metiendo la oleada también en la torreta rival. Entonces Casamura ahora va a quedar bastante atrás. Cuando recién es minuto 3 de la partida polaridad. Y malas noticias para Callion y el junglero de Diamond 2. Porque considerando que tiene un Zinsao. Necesita ventaja temprano en contra del Graves. Porque más adelante Vallejo lo va a estar kiteando una y otra vez. Se acerca Callion. Carril central. Nivel 3. En contra del junglero de Spectacleverse que está a nivel 2. Pero pega muchísimo. Rotación también de Adri con la Lulu. Velocito. Ni siquiera es nivel 13. No está agarrando el farmeo que tiene Casamura bajo la torreta. Estas son serias complicaciones para Diamond 2. Y es que soy en el papel. Antes de comenzar la Star League. La gente decía que los fichajes de Spectacleverse estaban joya joya. Akuma. Alouhead. Katz. Bucket. Vallejo también que se está acoplando. Se ha roto la billetera realmente para este split. Quieren buscar el campeonato sea como sea. Spectacleverse lo lleva intentando hace mucho tiempo. Y con buenos roster también. Pero no se le han cumplido las posibilidades. Ahora sí. Quieren llevarse el campeonato. Y en esta primera participación. El junglero de CB está brillando. Es que si algo que tenemos que reconocerle a Spectacleverse. Les guste o no les guste el equipo. Es una realidad. Que es una organización que está apostando bastante por los eSports aquí en Perú. No solamente a nivel de roster. Que se está notando en los fichajes que han hecho. Sino también a nivel de contenido en redes sociales. Es de los equipos que más creadores de contenido tiene. Que más cositas ha estado sacando. Entonces la realidad es que es una escuadra que tiene bastante alta la vara. Así que vamos a ver si es que con esas partidas como dijimos antes cumplen las expectativas. Efectivamente y un Diamond 2 que tiene que hacer el camino de redención. Y es que no te puedes poner a pushar de esa manera sin saber dónde está el jungler rival. Ok. Yo entiendo. Tienes a Deadlift con muy poca vida. Pero es que en cualquier momento puede llegar un Shinzao salvaje. Y hacer cosas considerando que no tienes destello disponible. Porque recordemos eso. Akuma cuenta con TP y con Fantasma. Y ahí es cuando tiene que ponerse mucho más pilas con el tema del pusheo y del posicionamiento. Porque mira. Deadlift y Calium ni siquiera tuvieron que gastar el destello para poder llegar a él. Y cuando te das cuenta del summoner que te da Akuma sabes que va a buscar ese 1 vs 1 ¿no? El Fantasmal para evitar que el Nart te caitee. No importa que tenga sobre la marcha. No importa que tenga velocidad de movimiento. Esta Fiora saca nivel 6. Le da velocidad de movimiento. La definitiva te persigue con el Fantasmal. Y no hay forma que escapes. Le conviene también mucho Spectacleverse darle espacios a Akuma. Sin embargo se le da Vallejo muy entretenido jugando de este lado central. Y para la Boxa. Primer dragón que tenemos en este juego a tiempo correcto. 5 minutos con 50 segundos. La mayoría de dragones han sido tomados incluso a minuto 10 para adelante. Pero aquí Spectacleverse se ve mucho más fino en la toma de decisiones. De todas maneras debo decir que... Aquí la serie no está perdonando absolutamente nada. Justamente te iba a comentar Pola. Que algo que permitió que digamos... La partida se estuviera dando de esta forma. Es la ventaja que ha tenido Katz en el carril inferior. Pero parece que Kazamura tiene muy en claro cuánto daño tiene. Y no le está perdonando nada a Bucket y a Katz. De todas maneras debe ir con cuidado. Porque al igual que la partida anterior lo que estaba comentando es el sustain de Nami. Y es que no puedes quedarte tranquilo cuando tienes una Nami que te está curando. Y que además bufea a Lucian de esta manera. Para que termine reventando a Kazamura. Que nuevamente otro pasito en falso. Y termina muriéndose a manos de la escuadra de Spectacleverse. Y hermoso el limpiar de Katz para quitarse la polimorfia de la Lulu. Y seguir generando el DPS para llevarse el asesinato de Kazamura. 0-2 que va la de carry de Diamond 2 por ahora. Es un mal comienzo por la zona inferior del mapa. La gente que está diciendo apresúrate Deadly. Saca toda la ventaja posible. Con ese asesinato tienes que hacer maravillas. Y por otro lado soy Toadi. Toadi con Leblanc. Lo mencionaste en el análisis. Tiene que comenzar a rotar. Tener un juego mucho más activo. Si dejas a Syndra rebotando oleadas. Este personaje escala y se vuelve intratable. Totalmente. Tiene que comenzar a proponer. Porque ya sabemos que en mid va a ser un poco complicado. Que pueda sacar el asesinato en contra de una Syndra. Que a fin de cuentas no solamente puede quedarse atrás tranquila. Farmeando con el rango que tiene. Sino que además puede empujar a Leblanc al momento que esta quiere entrar. Y pues a fin de cuentas terminar jugando una línea bastante segura. Entonces Leblanc tiene que buscar ayudar a sus compañeros en los otros carriles. Tanto en el carril superior como en el carril inferior. Y rotar quizás un poquito más con ese Shinzao. Que a fin de cuentas es un pick que busca proponer desde el juego temprano. Entonces que se vea esa propuesta. Que se vea esa rotación junto con su Leblanc. Como también se va a ver ahora un dive para ese polaridad. Y Deadly se la huele. Si, si, si. Menos de la mitad de vida para Deadly. Esto debería ser un trámite. Cuidado con el O-Head. Se va a sacar el asesinato con la definitiva. Para prueba un botón. La Syndra deletea. Claro que si. Asesinato. Para el midlaner de Spectacleverse. Se lo llevó muy sencillo suy. No tuvo que forzar nada. Ni gastar el combo del aturdimiento. Fue muy sencillo. 4-1 el marcador. Los osos arrancan fuerte. Atacan Botsai. Atacan el carril superior. Nada más cuidado que lo está acorralando al Oje. Está regresando solo al carril central. Se encuentra con Callium nivel 6. Guardia creciente. Trata de evitar bastante daño. Vallejo también se lo va a tomar. Pantalla de humo. Repliega a los enemigos. Todia aún así. Sigue por delante. No usar el salto con la distorsión de la Leblanc. No hay más persecución. Se queda completamente parejo el enfrentamiento. Pero abajo. Uff. Está pasándola muy mal Adry junto con Kazamura. Esta partida me está gustando bastante. Y es que hay acción 24-7 por todos lados. Y de hecho. Mira. Hablando de acción. Tenemos entonces a Kazamura. Que se mete en contra de Lucian. Pero esa burbuja de Nami. Que le termina deteniendo la entrada. Y una definitiva también para molestarle. Pero si le termina llevando asesinato. Bajo la torreta. Bucket está con todo en esta partida. Polaridad. Delicioso. El básico de la Nami. En cámara lenta. Como llega. Ese chorrito de agua. Perdón que te sal. Pique. Le lleva a Kazamura. Muy muy bien. 0-3 el marcador. Para este AD Carry. Y bueno. Expectacolver sigue sacando potencia. En los carriles solitarios. Se le complica muchísimo el partido. Aún así me sorprende la agresividad. Que tiene la AD Carry de Diamond Dogs. Va por detrás. Sigue haciendo tradeos. Y pareciera que le funciona bien. Pero. Claro. Es que a Lucian Nami. No te puedes comparar. Es muy muy complicado. Tener un juego muy agresivo. Contra este dúo. Es que yo siento que Kazamura. En este punto. Está diciendo. Ok. Voy atrás. Pero todavía le estoy haciendo algo de pelea. Y lo sigue intentando. Confiando en que. Pues. Puede darle el trade. Pero. ¿Qué pasa? Que una vez que sucede eso. Termina el intercambio. Bucket cura a Katz. Katz sigue farmeando tranquilo. Le resetean los CDs. Es decir. Vuelve a tener la AD de Nami. Vuelve a tener el Dash de Lucian. Y por lo tanto. Cuando Kazamura. Quiere volver a entrar a pelear. El enemigo ya está con mucha más vida. Ya está con todo listo. Para responderle. Con muchísimo daño. Que tiene encima ese combo. Y pues. No hay mucho que hacer ahí. Han visto entonces aquí. Hablando de. Al Shinzao. Que estaba haciendo el heraldo. Y se lo termina robando. Vallejo. Y no solamente lo roba. Sino que además. Se lleva el asesinato. Y la Nami. Que también rota. Para poder molestar al Aleblanc. Y que no se meta. A intentar sacar asesinato. Y es que claro. Ahora Nami. Puede rotar. Como se le dé la gana. Porque tenemos a un Lucian 2-0-2. A quien claramente. No se le van a poder enfrentar tan fácil. Malas noticias para Diamond Dots. Su juguilero haciéndose solo el heraldo. Pero. Nadie lo secundó. Llegó Vallejo. Le tiró un básico al heraldo. Se lo llevó. Y aparte asesinaron al jugador de Diamond Dots. Complicadísimo. Deadly tampoco ha hecho funcionar. Este primer asesinato. Que le han dado en contra de Akuma. De hecho. Está sacando bastante. Subito Sui. Le está sacando muchísimos. 30 últimos golpes. De diferencia. El NAR siendo rango. No lo puede kitear. Akuma está haciendo lo que quiere. Dentro del carril solitario. Le sigue tradeando. Una y otra vez. Tiene que ponerse bravo. Tiene que atacar. De alguna u otra forma. Para que lado van a jugar. Para un Kazamura. Que tiene que escalar con la serie. O para un NAR. Que tiene un asesinato. Se ve bastante oditativo. En este momento. La estrategia de Diamond Dots. Pero de poco a poco. En cualquier momento. Vallejo suelta el heraldo. Y dispara. La ventaja. Akuma busca el diveo. Sabe que no hay me ganar. El gran duelo. Básico tras básico. Y otro más. Va a ser asesinato en solitario. 7 a 1. El marcador. Dios santo. Quien diría que Spectacleverse. Iniciaría de esta forma. No. Es que ya en el momento. En el que te pueden divear. De forma tan gratuita. Y que no te dejan. Ni siquiera hacerte tu rompito en paz. Sabes que la partida. Está tirando un poquito. Para la derrota. Terminan llevándose el asesinato de Callium. Y esto es crónica de una muerte anunciada. Para el carril inferior de Diamond Dots. La serie que por ahí. Está intentando contestar. Addy que se tira la definitiva encima. Pero es que no pueden hacer absolutamente nada. Con el daño explosivo que tiene el rival. Vallejo que termina flasheando de forma defensiva. Porque Toddy quiere sacarle el asesinato. Pero no hay nada que hacer. Tiene una cindra al lado. Simplemente no puede entrar a pelear. Aún no se acaba el juego. Pero 3-0 para Lowhead. 3-0 para Katz. Akuma sacando asesinato en solitario. No voy a decir nada. Pero yo creo que Spectacolveres está aspirando. A sacar la partida más rápida del juego. Después de ver a Vipers. 19 minutos de game. Haberlo cerrado. Complicado. 10-1 el marcador. 12 minutos nada más del partido. Y ya se está moviendo Vallejo. Para tomar el dragón en simultáneo. Que tanto Katz como Valkett. Sacan la primera torreta del juego. Con el heraldo de la grieta. Se siente un Diamond Dots. De manos atadas. No puede hacer mucho. Callium está bastante complicado en este juego. Y es un sinsado. ¿Dónde está la presión temprana del jungla? Pues claro. Si te sale un Graves nivel 2. Ganqueándote la botza. Y funciona. Y sacan aparte doble asesinato. Es muy difícil detener Spectacolveres. Es que sí. Ese Dive no debió funcionar. De hecho. Sabes que cada vez que han hecho. Ese Dive. Perdón. Ese Gank. Cada vez que han hecho algún tipo de Gank. O algún tipo de asesinato. Me he quedado pensando. En qué pudo haber hecho el otro equipo. Para poder detenerlo. Y realmente. Es que han habido algunos. Que no había nada que hacer. Por ejemplo. En el carril superior. Cuando fueron en contra de Deadlift. Deadlift tenía ahí destello. Y yo dije. Bueno. Si hubiera flasheado. Y luego usado el salto encima del Minion. Para saltar doble quizás. Pero luego te pones a pensar. Y dices. Realmente. A Lowell solamente necesitó. De una definitiva. Que ni siquiera hay que apuntar. Por supuesto. Entonces. No. No hay mucho más que hacer. Salvo quizás. Controlar un poquito mejor las oleadas. Para no verte en una posición tan incómoda. Pero es que si hablamos de control de oleadas. A ver. Le están ganando a todos los carrileros. En farm. Entonces. Están ganando en control de oleadas. Están ganando en visión. Están ganando en general. En lo que es. Las rotaciones. La estrategia dentro del juego. Entonces. ¿Qué puedes hacer? Salvo abrazar tu torreta. Y rogar. Porque el equipo rival. Comete un error. Y desde que también fue rookie revelación. En el 2022. Akuma lo ha dejado solamente como rookie. Y nada más. Le saca muchísimo farmeo. Ya que lo mencionas. Hay una diferencia abismal. Espectacleverse propone también romper las líneas. Manda Lucian y la Nami al carril central. Y junto con Vallejo. Se están metiendo a la jungla. A Lowhead por la top side. Akuma va a seguir haciendo la presión dividida. Y a jugar alrededor de la Syndra. Ya Calium no va a conocer que es un red. En su vida. Acá se acabaron las bonificaciones rojas. Ya no las puede tomar. Y mira lo que está haciendo Akuma. Con Fiora pegándole a una Leblanc. Persiguiendo hasta la torreta. Le van a caer de a tres. Tiene gran duelo todavía. Quiere hacer el diveo. Pero mucho cuidado. Se lo tira Calium. La guardia creciente. Aguanta bastante. Junto con el enormizante de la Lulo. Pero aún así. Akuma sigue aguantando. Sigue sobreviviendo. Se puede escapar. No me lo creo. Adriga asegura la baja. Por favor. Que saque algo de velocidad y movimiento. Como sea. Se da la vuelta. Las marcas son bastante cruciales. Y Diamond 2 saca el segundo asesinato para ellos. Dentro del juego. Pero le costó muchísimo sacar el asesinato a Akuma. Y por otro lado. Pues se muere el top laner abajo. Nosotros nos llevamos a tu top laner por arriba. Ahí sí debo decir que Akuma se confió demasiado. Y es que lo que te estaba comentando. El controlar la visión. El saber dónde está el resto. Ok. Akuma puede contra uno. Ok. Puede contra dos. Pero de tres para arriba. En este momento. Minuto 14 de la partida. Quizás no es lo más. Lo más inteligente. O lo óptimo que podría ser acá. Yo creo que ahí sí. Quizás se pasó un poquito de la raya. Pero bueno. Su equipo al menos por ahí. Lo vengó. Lo vengó por otro lado del mapa. Y terminó tirando la mitad de la vida de la torreta. Y ahora están buscando intentar daeviar a Kazamura. Pero por suerte pues tiene el saltito de serie para escapar. Tenemos equipos que les gusta daeviar dentro del Star League. Sí, sí, sí. Me agrada muchísimo. Cuidado con Kazamura que prende la definitiva. Y bueno. Ese chispazo le cayó. Pero a ella dentro del corazón. Terminó falleciendo con su propia torreta. Todo un capitán de equipo. Si se cae la torre. Entonces yo me caigo con la torre. Me inmolo en sacrificio. 12 a 2. El marcador y expecte Colbert sigue por delante. No solamente en asesinatos. Sino en la toma de objetivos. Los dragones para ellos. Los heraldos para ellos. Y no hay quien aguante a la ciendra en este punto. ¿Qué más decir, Sui? Esta jornada de las partidas que estoy narrando se acaban rapidísimo. La primera partida que narré. 19 minutos. Ahora este juego que pinta para que expecte Colbert lo cierre también bastante temprano. Ojalá que Diamond 2 se saque un truquito bajo la manga y extiende este game. Yo creo que este igual no va a ser tan rápido como el anterior porque todavía tenemos unas cuantas torretas en pie para la partida anterior. La verdad, o sea, la primera partida sí que para este minuto ya teníamos casi que inhibidor abierto. Entonces, por lo menos aquí se ve un poquito más estable en ese aspecto. Pero sí, definitivamente la partida pinta muy mal para Diamond Doves. Y es que, a ver, a mí me parece bien que un equipo, a pesar de ir atrás, proponga. ¿De acuerdo? Eso me encanta. Pero tienes que conocer tus límites. Tienes que saber qué tanto puedes proponer. Y me parece que Kazamura no los está conociendo. No, no, no. Sí, es bastante fuerte una Lulu con una serie. Pero también, ¿a qué costo estás haciendo esas jugadas? ¿Y a qué costo está aquí metiendo la carita Akuma en la jungla rival? Y es que nuevamente lo mismo, por realidad, se encuentra con tres. Con uno puedes, con dos también. Con tres quizás ya no tanto. Se está confiando demasiado. El lado positivo que se le puede sacar a esto es que, por otro lado del mapa, su equipo sí está aprovechando que el rival tiene que ir a responderle. Pero creo que podría aprovechar esto sin morir. Es decir, podría hacer que el equipo rival vaya por él, retroceder un poquito antes y que así su equipo logre meter presión en las otras líneas sin dar ese asesinato que tanto le está costando. Cuidado, hablando de asesinato, se pueden llevar también a Toad y lo salva el enorme Isar de la Lulu. Pero se quedó Kalion completamente vendido. Alguien rescátelo. Kazamura pegando balazo. Se lleva un asesinato. Están persiguiendo también a Bucket. Como sea, cuarto asesinato para el equipo de Diamond Oats. Pero se lleva expect a que ver muchísimos más junto con la torreta de grado dos de la Topside. Sub y complicaciones bastante altas. Y confirmo, eh. Confirmo. Akuma también podría jugar un poquito más defensivo. Esta fiebre de Akuma me hace acordar a la Gwen de Baifalco. Ambos puxaban como locos. No les importaba estar cuatro versus uno. Tres versus uno con tal de darle espacios y tiempos a su equipo. Pero claro, la fiebre también podría jugar un poquito más defensivo. Retroceder. Yo una vez que Diamond 2 responde, expect a que vuelves al otro lado del mapa. Pues sigue puxando y no sucede nada. Es como que Akuma quiere terminar rápido. Que vengan todos por mí y ustedes hagan cosas. Es que no sé si me gusta el término defensivo. Porque la idea sí es que siga puxando, ¿no? La idea sí es que se siga metiendo. Pero quizás que juegue un poquito más con los tiempos de su equipo, ¿no? Es decir, ve que su equipo ya está acercándose a puxar. Ok, te acercas un poquito más. Ves que no hay nadie en el mapa. Quizás retrocede un poquitito. O sea, sí, sigue spritushando. Sí, sigue buscando que te vayan tres para que tus demás jugadores puedan ir por las torretas. Pero sin regalarte tanto. Porque a fin de cuentas creo que, repito, se le está olvidando el tema de que no tiene el destello. No tiene la visión correcta. Entonces, le caen tres, le hacen conejito y luego, ¿qué? ¿Qué hace? ¿Para dónde se va? ¿Le hacen conejito? Bueno. O sea, el polimorf. Claro. Panquecito. No sé qué. Muy bien, ¿qué convierten? ¿Qué skin tiene Lulo? ¿Podemos ver la skin de Lulo? Mientras que sigan las torretas, ¿no? Y los dragones. ¿Puedo pedir la skin de Lulo para ver en qué te transforma? Prioridades. Para ver en qué lo convierte. Es que espita que lo ver se estaba riendo con todas las torretas. ¿Qué más puedo pedir? Ahí viene la Lulo. Es un dragoncito, ¿no? Te convierte en un dragoncito, creo. En un monstruito, en un monstruito. Esa es la de entrenadora de... ¿No? ¿Cómo es? Entrenadora de dragones, ¿no? No, 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 no. Esa es la de monstruos. La que es tipo Pikachu. Ya te lo cuento, ¿eh? Porque llega teleportación de flanqueo por parte de Tuadi. También salta con la distorsión. La Lulo que lo ayuda con el enormizar. Pero cuidado. Diamond 2 que se prende. Buena marea. Buen maremoto de Bucket para desenganchar. Continúa el clon de Tuadi. Otorgando un poquito de visión. Calion que se lanza. Guardia creciente. Esquiva todo el daño. ¿Qué pasó con Deadly? ¿Qué pasó con Deadly? Le quería pegar a un timo invisible. Un Shaco invisible. La definitiva al aire. A la Nico que dijo Thunder. Por favor. Deadly. Deadly. Arrancas la liga. Se te está complicando muchísimo, ¿eh? Carril central. Van a sacar inhibidor de forma bastante sencilla. Kats que se lanza por delante. Quiere el asesinato de Kazamura. Sabe que está jugando demasiado agresivo. Va a ser inhibidor. Para el equipo de Spectacleverse. Y por otro lado, Zui. A Lowhead está jugando maravilloso, ¿eh? Farm perfecto. KDA perfecto. Qué buena forma de aperturar este muchacho. Totalmente. Y es que debo decir que están controlando bastante bien todo para que además Toaddy no pueda meterse a flanquearles. Y es que no puede entrar por ningún lado. Mira, ahí Deadly lo intentó. Y bueno, lamentablemente terminó saliendo corriendo porque no había nada más que hacer en ese punto. De todas formas, a ver. Hola. Lado positivo para Diamond Doves. No van a batir el récord de la partida más rápida de la liga. Menos mal, ¿eh? Ey, viendo esta partida, uno se da cuenta de la odisea que ha hecho Vipers en el sentido... Bueno, no sé si odisea es la mejor palabra, pero el logro, ¿no? El mérito que tiene Vipers de haber terminado 19 minutos de juego. En este caso, Spectacleverse también está bastante fideado, pero le está costando un poquito asediar las torretas. Y también tiene mucho que ver que Akuma está pushando mucho sin visión. Se quiere hacer el 2 vs 1. Cuidado el gran duelo también encima de Kalion. Kalion que se queda quieto, ¿eh? Dice, bueno, que me pegue. Se me llevo la torreta, no pasa nada. Saca el asesinato a Akuma. Tiene fantasmal, va a perseguir a Deadlift. Va a perseguir a Deadlift. El Nare está en modo chiquitito. Trata de gastar el flash. No lo tiene. Trata de saltar una y otra vez. Asesinato doble para Akuma. A Deadlift le faltaron ver más TikTok del cuermiguel para saberla al Nare. No está haciendo su juego. Mucho cuidado con Alojet. El poder desatado. One shot en contra de Tuadi. Y el Baron Asher va a ser el siguiente objetivo para el equipo de Spectacleverse. Diamond Doves que ni siquiera se puede acercar. Solamente está Kazamura, está Adri. Pero están de espectadores a primera fila. A ver cómo se hace en el Baron Asher. Entra Katsurratatata pegando con la balacera. Se retiran las palomitas de diamante. Y este juego, Spectacleverse, ya lo tiene prácticamente sentenciado. No, es que para este punto siento que Diamond Doves sí está demasiado perdido. Ya no saben qué más hacer. ¿Han llegado al punto? Pola, escucha, me han llegado al punto en el que se tienen que quedar parados pegándole a la torre. Diciendo, bueno, ya me morí, pero tumbé una torreta. A ese nivel de desesperación estamos en esta partida. Yo creo que aquí es aprender del error, irnos a la siguiente. Y ojalá en la siguiente podamos ver un Diamond Doves renovado, ¿no? Como pasó con Red Dye en los enfrentamientos anteriores. Que si bien no terminaron ganando, pues sí que se notó un cambio en la escuadra al momento de jugar. Puede pasar, puede pasar, eso es muy cierto. Aunque ya van a un Ashford y 17 kids que tiene Spectacleverse quieren sentenciar la partida. Mucho cuidado, se lanza también Tuadi con la distorsión, lo aturden al momento. Deadly que se lo piensa, lo están pegando, por favor, porque el que graba no hace nada. Le están haciendo pedazos al pobre Nari, está en modo chiquiturri. Caen las torretas del Nexo, Spectacleverse que juega con la comida, se meten a la fuente. Están en la cueva del oso, sean bienvenidos. Y tenemos la primera victoria en la serie al mejor de dos para el equipo de Spectacleverse.